Damas y caballeros, mi nombre es Alexander Marroquín y quiero invitarlas e invitarlos a mi exposición Pequeñas pinturas que se llevará a cabo a partir de mañana 27 de septiembre, viernes desde las 4 de la tarde, en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de la Uniminuto aquí está la fachada que les muestro porque en Google Maps aparece algo desactualizado el asunto el sitio es muy bonito, muy acogedor y es muy fácil llegar porque ustedes llegan por el 80 vienen por el 80, hay una estación de Transmilenio por acá al Minuto de Dios y hay que seguir simplemente esta línea, derechito, derechito, pasan por el Uniminuto y ya sabía que va a llegar hasta un colegio por acá luego lo bordean y simplemente bajan un poquitito fíjense que es más bien fácil, aquí está el espacio es casi que en línea recta, listo ya les dije, esta no es la fachada, la calle está así un poquito destapada para que no se me van a perder porque ustedes llegarían a ver el doble clic por este lado, ustedes llegarían por acá por este lado verían esto y simplemente darían vuelta a mano derecha o depende por donde vengan y ahí estaría el sitio, por acá estaría el sitio entonces ahí les dejo el dato espero que me puedan acompañar y recuerden, Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de la Uniminuto mi nombre es Alexander Marroquín Pequeñas Pinturas, viernes 27 de septiembre, 4 de la tarde importantísimo, Entrada Libre, que estemos bien